Y de nuevo, ya estoy aquí, y ya llegué, y quise Uepa, y esta va, con todo mi amor, mi muñequita Guay, 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 con el grupo, Grupo Guay, Agüibi Desde el día que te miré, yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel, tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo que provoca Mis noches las vuelven locas, yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón, eres luna, eres mi sol Le das luz a mi vivir, la razón de mi existir Eres todo mi universo, yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración, te entrego mi corazón Tina, 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 eres mi esperanza Tina, Tina, eres mi ilusión, Tina, te entrego mi vida Tina, 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 te entrego mi amor Mi corazón Tina, 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 Tina Vaya compadre Cup Company Con sabor Dice Vaya que vaya Y abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Desde el día que te miré Yo de ti me enamoré De tu pelo, de tu piel Tan dulce como la miel De tus ojos, de tu boca De tu cuerpo que provoca Mis noches latas de locas Yo te quiero con pasión Porque tú eres mi corazón Eres tú, no eres mi sol Le das luz a mi vivir La razón de mi existir Eres todo mi universo Yo me muero por tus besos Eres tú mi inspiración Te entrego mi corazón Dina, Dina Eres mi esperanza Dina, tú eres mi ilusión Dina, te entrego mi vida Dina, Dina Te entrego mi amor Por mi amor Dina, Dina Dina Eres mi esperanza Dina Tú eres mi ilusión Dina Te entrego mi vida Vaya Dina Te entrego mi amor Mi corazón Tayo Ayope Con sabor Vaya sabor Para mi muñequita Con todo mi amor 3, 4, 1